Empecé a trabajar en una agencia de viajes, cogiendo llamadas, hacía las reservas por teléfono. Era muy aburrido, pude aguantar un año, pero al salir de allí dije, voy a estudiar, voy a ir a la universidad y estudié la carrera que yo quería. Siempre tuve claro de pequeña que tenía ganas de contribuir a hacer de esta sociedad una sociedad más justa y más pacífica. Y por tanto me vinculé o estudié Derecho para poder ayudar a las personas a resolver sus conflictos. He sido muy curiosa, he estado siempre averiguando, estudiando. Me ha gustado dar consejos. Gracias. Gracias.